Hola amigos y amigas de Youtube, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, en este video les voy a mostrar, les voy a decir todos los días, las horas y las fechas que llegaron mis bebés, comenzando por la más grande, aunque ustedes no crean, Aranza, la bebé más chiquita, tiene nueve meses que llegó hacia mis brazos, y con ella fue la que hice más videos, como pueden ver. Miren, ahí están dando mi novela, es cumbia ninja, bueno, no la pueden ver nada, porque, bueno, no sé por qué, y bueno, Aranza vino con boca abierta, la tiene un poco sucia porque no la he bañado, es de cuerpo completo, como pueden ver, igual sus extremidades, sus piecitos, y ella es toda de vinil, o sea que la puedo bañar, y ella nació... O sea, llegó acá el 12 de junio del 2012, a las 12 de la tarde, horas uruguayas, casi las mismas horas con Argentina tenemos, y bueno, le he colocado esta pulserita porque me queda hermosa, y bueno, ella usa chupetes así, o chupón, como le digan, cortado. Usa cortado, usa cortado, y como pueden ver, se sujeta con una manito, y ella es de cuerpo completo, y es muy hermosa. La voy a dejar un lado, ahí está, y ahí tengo esto para que yo se entretenga, que es algo de mis 15. Después tengo a los mellizos, que son Antonella y Antoni, ellos dos llegaron el 3 de junio, a las... casi a las 4 de la noche, y... Ah, me olvidé de decirles que Aranza mide 31 centímetros, y los mellizos miden 42 centímetros cada uno. Y son de un molde Berenguer, de boca abierta, como pueden ver, si le pongo un dedo, pues no le entra completo, si no, se le pone una cara como enojada, o de triste, o de mala, como ustedes le digan. Y... Los mellizos están a partir, de hecho, de un molde de edición especial que pedí, y sus pies son así, como pueden ver, son iguales, porque están basados en el mismo kit, como pueden ver, nenas tienen pulseras rojas, niños tienen amarillas, solo que todavía a Aymar no le he colocado una. Y... Lo que me gustó de tener a los mellizos es que... Los mellizos vienen con sexos, o sea, ella viene con su colita acá, y él viene con su pipilo aquí. Y ellos miden 42 centímetros ambos, o sea, le ganan a la hermana mayor, pero el que se lleva el crédito es mi niño nuevo, Aymar. Aymar, hola, Jotes. Bueno, está un poco asustado porque está lloviendo, y como se puede decir que a él no le gusta mucho la lluvia. Aymar fue un regalo de mi cumpleaños que me trajeron de Estados Unidos. Mi tía me lo mandó y me llevó justo el 31 de octubre, con Halloween, acá en mi cumpleaños. Y... Él les... De ojos... Grises, claritos. Como los que tienen sus hermanos, como pueden ver. Iguales... A los de Aranza. Pero por el... La luz de... Se puede ver de otro... Color. Y su boquita es así. Con... La campanita, y se le puede ver. Y le puede entrar un chupón entero. Los mellizos usan chupones cortados. Igual, Aranza. Pero, miren. Le saco. Y... Se lo coloco así de una. Y bueno, él es completo. También viene con su sexo. También él viene con pipilo. Está por aquí abajo. Y él es un taller de recién nacido. Y de... De 0 a 3 meses. Y de 3 a 6. Y él me vino con esta gorra. Como pueden ver, aquí tiene las cejitas pintaditas. Aquí. Sus manos bien reales. Sus piernas también. Y él mide 43 centímetros. Y le gana a sus dos hermanos mayores. O sea, él... Ahí está. Él se puede decir que... De centímetros y peso. Él es más grande. Porque él mide... 43 centímetros y pesa 18 libras. Aranza mide... 41 centímetros y pesa casi... Media libra. Y los mellizos miden... 42 centímetros y pesan 13 libras. O sea, bien poquitos. Como pueden ver... Esa es rubia. Y él... Es de pelo castaño. Y... Es así. Su piel. Y es muy lindo. Y él de ese cuerpo completo. Al igual que sus tres hermanos. Como pueden ver... Al mar. Ahí ya tiene un diaper. Y... Aquí. Esta es su espalda. Se la puedo tocar. Bueno, amigas de YouTube. Espero que les haya gustado... Mis cuatro bebés ribones. Si les gustó... Regálenme un like. Comenta aquí abajito... Qué bebé te gustó más. A partir... Desde el inicio... Hasta el final. A mí me gustó... Más él. Y miren... Chicos, ya... Está asustado. Será mejor que cortes este video... Y lo calmes. Bye. No sirven. Comentar, dar like... Y suscribirte a mi canal. Chao. Chao.